¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! ¡Que el cachillo y el soco tocan a las estrellas! Noches de serenatas, el sol y por varias trevas Los sonidos del monte y la presa, ya va la orquesta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! ¡Que el cachillo y el soco tocan a las estrellas! ¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! ¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! ¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! Un mundo primitivo, barranca, tierra y vida Era la salamanca donde aprendieron vida ¡Volverás a la misa! ¡Volverás a la mina buscando la noche acarera! ¡Volverás a la mina! Y algo de no encontrar lo que busco, el que se haya perdido, mi señor ya ha nacido muerto. Golpe la sarabina buscando la chacarera, en el cachillo y el sombo, toda banana se estrella.